El diputado Firmus tiene la palabra del diputado Santiago Higón. Gracias, Presidente. Si me permite, en el mismo sentido que el diputado Firmus, también aclarar la necesidad de la urgencia que tiene este proyecto de resolución que presenta el diputado Firmus junto a compañeros de todas las bancadas de la oposición. No hay tiempo, digo, realmente la situación en Chubut es acuciante, necesitamos tener la posibilidad de poderlo discutir hoy mismo en el recinto. Realmente los 70 días de clase que lleva, y es un conflicto que va a ayudar al gobierno de la provincia a poder resolverlo. Hoy el gobierno de la provincia no escapa a nadie, tiene dificultades serias económicas y financieras, y lo único que se está pidiendo es la intervención del Estado Nacional en este tema para que se pueda llegar a un acuerdo. No se está pidiendo nada de otro mundo, estamos con una diferencia en las paritarias entre lo que puede aportar la provincia y lo que están solicitando los docentes de 300 pesos. Me parece que eso no es un monto significativo para la Nación hoy, y que además, aparte de ser firmado por los distintos diputados de los distintos bloques, también tiene el acompañamiento de todos los sindicatos y de todos los gremios docentes del país. Entonces me parece importante llamar a la reflexión y que se pueda votar para poder discutirlo después, pero darle lugar a que lo podamos discutir. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.